Un saludo para todos, con ustedes Diego Durán de Tag Trade y en esta ocasión vamos a ver el análisis de mercado para la semana del 2 de abril al 6 de abril del 2018. Empezamos con nuestro análisis fundamental, ya hemos filtrado nuestro calendario económico por las noticias de más importancia y mayor volatilidad que van a haber en esta semana. Pocas noticias como pueden ver, sin embargo al finalizar la semana podemos tener movimientos bastante importantes, ya que tenemos uno de los datos claves para los mercados. Empezamos el día de hoy, lunes 2 de abril a las 11 y 30 de la noche, hora Colombia, con decisión de tipos de interés por parte de la economía de Australia. Se espera mantención de los tipos de interés en 1.5%, sin embargo el mercado puede reaccionar bastante, sobre todo estos pares australianos ante esta noticia. Miércoles tenemos índice de precios al consumo por parte de la economía europea a las 4 de la mañana, se espera que suban desde 1.1% a 1.4%, ese es el consenso para este dato para esta semana. Y el día jueves tenemos también informe de la reunión de política monetaria por parte del Banco Central Europeo, 6 y 30 de la mañana. Y finalizamos el día viernes con uno de los datos, como les decía, más importantes para los mercados, siempre el primer viernes de cada mes. Sale el dato de nóminas no agrícolas por parte de la economía norteamericana a las 7 y 30 de la mañana, se espera que haya una disminución de las nóminas no agrícolas, por tanto desvalorización del par dólar americano. Sin embargo el mercado puede reaccionar también muy fuerte a este tipo de noticias, tener muy claras las noticias antes de invertir siempre en los mercados. Vamos entonces ahora a nuestro análisis técnico, vamos a dirigirnos a nuestra plataforma de gráficos para ver qué oportunidades tenemos en esta semana. Ya vemos entonces aquí unas oportunidades muy interesantes para esta semana, tenemos 5 oportunidades muy interesantes que se pueden desarrollar muy bien para esta semana. Empezamos con el euro dólar en marco de tiempo diario, como lo pueden ver está en una pequeña zona de congestión. Hemos marcado aquí un máximo nuevamente en los 1.2474, que no supera a los anteriores, por cual el movimiento sigue un poco lateral, un poco en rango como lo pueden ver claramente acá. El mercado ha finalizado días anteriores de la semana anterior, prácticamente el día jueves, tuvo esta vela bastante importante, vela bajista muy fuerte, que logró romper un poco esta zona, una pequeña zona de relevancia que tenemos marcada aquí con el rectángulo de color gris y está en este momento retesteando nuevamente esta zona. Si lo vemos en marco de tiempo de H4, lo vemos en esa zona muy clave, vemos muy claro el marco o el gráfico en una zona de congestión, en un rango muy claro marcado. Es una operación o es un parque de moverse en rango, podríamos estar ingresando en mal punto si estamos buscándolo en este preciso momento, ya que estamos en toda la mitad del gráfico. Sin embargo, a los que les gusta operar el euro dólar, podrían esperar un poco en esa zona de congestión que haya una vela de confirmación bajista, para poder ingresar en venta en el euro dólar o en marco de tiempo de H1 igualmente. Esperar en esta misma zona una vela de confirmación bajista fuerte para poder ingresar en venta en el euro dólar. Seguimos con el dólar frente al dólar canadiense, lo vemos desde un marco de tiempo diario, tenemos una trazada muy clara, una resistencia soporte. Anteriormente fue un soporte acá, rompe ese soporte, se convierte en resistencia en una ocasión, en 2, en 3, en 4, quizás en 5, rompe el precio al alza, podría convertirse en un soporte, sin embargo, inmediatamente vuelve a ingresar a esa misma zona, volviéndola a romper con velas potentes y buscándola nuevamente o testeándola nuevamente como una zona de resistencia. Por lo cual en marco de tiempo de H4 o inclusive en marco de tiempo de H1, podríamos esperar o lo ideal sería esperar un retesteo nuevamente de la misma a los 1.2918, 1.2916 aproximadamente, y en esa zona buscar velas de confirmación bajista nuevamente para ingresar en venta en el dólar frente al dólar canadiense. Empezamos con las oportunidades para la libra esterlina para esta semana, se espera una caída libre para la libra esterlina en esta semana, ya que está en unas zonas muy claves de mercado, como lo podemos ver y lo hemos planteado anteriormente en nuestros videos anteriores. Libra AUD, libra frente al dólar australiano, estamos en zona clave de resistencia, si lo vemos inclusive es de un marco mucho mayor, marco de tiempo semanal, vean como anteriormente fue un soporte clave, nuevamente soporte, rompe el soporte, se convierte en resistencia, y ha finalizado la semana anterior casi que con un martillo bajista, recuerden que esto nos da un cambio de dirección, no necesariamente un cambio de tendencia, sino un cambio de dirección, y de encontrarse en una resistencia mayor, pues es una vela bastante importante, por lo cual lo podemos ver en marco de tiempo diario, un poco ya desmenuzado o desglosado esa vela semanal, si lo vemos en esa zona de resistencia clave, hemos tenido anteriormente velas de indecisión, dejando mucha mecha en la parte de arriba, y finalmente el mercado hace un retroceso importante con un martillo y una vela de confirmación potente en esa misma zona. En estos momentos el mercado está dando un retroceso a la misma, por lo cual es una muy buena posición de esperarla, en esa zona si vamos regresándonos un poco en marco de tiempo, y nos paramos en un marco de tiempo de H4, o inclusive en un marco de tiempo de H1, tenemos que el mercado está haciendo un retroceso, como les vengo diciendo, a la misma zona de resistencia, por lo cual de haber una vela de confirmación bajista, potente, puede ser una muy buena entrada en la libra esterlina, en corto, para una caída muy muy tranquila. Esperemos entonces una vela de confirmación potente para poder ingresar. Tenemos también libra neozelandés, muy parecida también, vela de confirmación que ya dio en el marco de tiempo diario, en toda una zona de resistencia, como lo vemos anteriormente acá testó esa zona y volvió a caer, nuevamente acá lo hizo, en tercera ocasión, cuarta ocasión, esta sería la quinta ocasión que el precio llega a esa resistencia. Vean que anteriormente trató de romper esa resistencia, sin embargo no lo hizo con una vela de confirmación, dejó muchas mechas en la parte de arriba, y nuevamente dio una vela de confirmación potente en la misma zona. Por lo cual en marco de tiempo de H4, vemos que está haciendo el precio un retroceso a la misma, y podríamos esperar con una vela de confirmación potente bajista, una muy buena venta para el libra neozelandés, igualmente en marco de tiempo de H1, de generarnos una vela de confirmación, podría ser una muy buena entrada en ese marco de tiempo. Finalmente libra franco, como le hemos planteado anteriormente, en zona de techo importante, zona de triple techo, marco de tiempo diario, una, dos, tres ocasiones como resistencia, planteamos en nuestros trading setups que hemos compartido con todos ustedes, que el precio de llegar nuevamente a esa resistencia se podía caer con fuerza, lo hizo efectivamente la semana anterior, en este momento entonces el precio está generando un pequeño retroceso, si lo vemos en marco de tiempo de H4, un retroceso a una zona de relevancia no tan importante, marco de tiempo de H4, a una zona de resistencia, veanlo acá planteado, esta es nuestra zona mayor de resistencia desde el marco de tiempo diario, y el precio ha roto un poco esa zona, ha bajado con fuerza, y está haciendo un pequeño retroceso a una siguiente zona de resistencia, que es un poco de menor relevancia, pero no deja de ser importante para nosotros para tenerla en cuenta, ya que ha tocado el precio en esa ocasión una vez, dos veces, tres veces, y esta sería la cuarta ocasión o el cuarto toque o retesteo de esa misma zona de resistencia, por lo cual en marco de tiempo de H4, esperar una vela de confirmación bajista para poder ingresar, o en marco de tiempo de H1, vean que ya está generando velas de indecisión, de cansancio en esa misma zona, y de haber una vela potente de confirmación bajista, puede ser una muy buena entrada en venta para el Libra Franco, tenerlas entonces muy pendientes las libras para esta semana, pueden desarrollarse muy muy bien, esto ha sido todo entonces por el análisis de esta semana, espero les haya gustado, espero les sirva, como siempre únanse a nuestro canal de Telegram, nos encuentran como Tag Trade Community, es totalmente gratuito, en la descripción del video les dejo el enlace, como siempre entonces que tengan un feliz día y una feliz semana de trading, chao chao.